Estamos marchando los bolivianos por las calles de Madrid protestando por el fraude que se hizo en Bolivia. ¡El pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¿Por qué estamos en las calles de los bolivianos en Madrid? Estamos indignados, indignados, cabreos, molestos. Rechazamos contundentemente, con firmeza, la tiranía del dictador Evo Morales que quiere imponerse en el poder a la fuerza. No respetando el derecho de los bolivianos, del voto que el pueblo ya se manifestó, se expresó porque ya está cansado de tanta corrupción, tiranía, abuso del poder. Por eso estamos marchando acá los bolivianos, para que haya democracia de verdad en Bolivia y no dictadura como hoy en día se vive en el país, lamentablemente. Fuera de Evo Morales y todos sus cómplices corruptos. El pueblo del autoritarismo son grupos autoritarios que usan los mismos métodos. Llegan al poder aprovechándose de las virtudes de la democracia, mostrándole a los pueblos programas sublimes para que una vez conquistar la confianza inocente del pueblo. Quiero instalarse en el poder y desde el poder vaciar de contenido las instituciones. Un abrazo. Persistencia. Tienen que mantener este esplendor, que esta no sea una movilización fugaz y pasajera, que aquí ustedes están entonando coros que retumban como un eco victorioso en Santa Cruz, en La Paz, en Chuquisaca, en Cochabamba, en todo el mundo. Dos, además de la persistencia, mantener la unidad por encima de todo. Sabemos que hay más personas, no tenemos oficialmente el dato, pero que no nos extrañen. En el pasado ya ha sucedido esto, cuando Evo Morales era dirigente, y creo que todos sabemos eso, cuando dio la orden en un congreso de que eliminara a unos militares allá en el Chapare. Sabemos puntualmente que él dio la orden, hágalo desaparecer. Entonces, sabíamos siempre que tenemos un asesino de presidente. Lo único que ahora lo tenemos ya, gracias a Dios, Bolivia ha puesto el pie, Bolivia ha dicho basta. Y tenemos que seguir en esto, tenemos que seguir apoyando, cada vez que, ojalá que esto no dure tanto, creo que las determinaciones que están saliendo de los cabildos ya son determinantes, ya son un ultimátum a este gobierno. Entonces, yo los felicito nuevamente, bienvenidos a la luna, creo que tenemos que seguir. Sabemos que todos tenemos nuestro trabajo, no tenemos tiempo, pero al poco tiempo que tenemos, dediquémoslos a estar aquí, dediquémoslos a apoyar a nuestra gente. Todos tenemos una madre, un hermano, un padre, un hijo allí. Por lo tanto, tenemos que seguir firmes en esta lucha, porque hoy han sido Mario y Marcelo, mañana puede ser alguien de nuestra familia. Las voces de ustedes estarán presentes en el Parlamento Europeo. ¡Bravo! ¡Viva Bolivia Libre! ¡Viva Bolivia Libre! ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva! No les vamos a dejar robar esto que se llama la voluntad del soberano. Vamos a hacer un respetar al soberano. La voluntad del soberano es que se vaya a una segunda votación. ¡No! ¡No! ¡Anulación de elecciones! ¡Que se anule! ¡Que se vaya a Bogotárez! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas elecciones! ¡Nuevas elecciones! Y el ojo de todos ustedes, los bolivianos, que es el marido de paz, que no nos van a dejar robar las elecciones esta vez. Así que estoy seguro que se va a conquistar de nuevo la democracia para Bolivia, el respeto para el sugerano y con ello la paz y la prosperidad para todos. Así que, ¡que viva Bolivia! Y que viva la voluntad de todos ustedes, de los valientes bolivianos que se hicieron respetar porque se fueron a las calles y se fueron a manifestar y no dejaron que eso pasara. Así que sigan adelante, resistan. ¡Bolivia! ¡Madrid está contigo! 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 Bolivia, Madrid está contigo.